Buenos días queridos amigos, soy el Chef Pacuco para evitar el jamacuco y estoy como siempre en Centro Comercial Eurospar y Cocina BC3 y hoy estamos de enhorabuena porque vamos a hacer un guiso muy de navidad, vamos a hacer un guiso de pava, el guiso de pava es muy típico acompañarlo con unas albóndigas, para las albóndigas un pan, tenemos también carne de ternera y de cerdo picada, un poco de longaniza blanca, también le vamos a añadir un blanco, tres huevos frescos, el zumo de un limón, unos piñones y un poco de tomillo y romero y luego por supuesto la pava, hay varios tipos de pava, yo os aconsejo una pava que no sea muy grande, si es posible de menos de cinco kilos, en este caso vamos a hacer media pava de cinco kilos y medio, tomate que necesitaremos, sal y azúcar para terminar de cocinarlo, azafrán en pelo, por supuesto almendra que la picaremos, un poco de ron o de brandy, vino blanco, patatas, laurel, una guindilla, dientes de ajo, un poquito de harina y aceite. Lo primero vamos a hacer las albóndigas, es muy fácil, ¿qué tenéis que hacer? Al pan le quitáis la molla, la picáis muy bien, los huevos, se añaden los tres huevos aquí, bueno vamos a ponerle cuatro, acordaros de picar muy bien la molla del pan, después a la longaniza le he quitado la piel, también para adentro y el blanco tenemos que picarlo, los piñones para adentro, el zumo de un limón también para adentro, un poquito de sal que le viene muy bien y un poquito de tomillo y de romero. Ahora, la miga del pan que yo la he picado muy bien, la carne picada de cerdo, mitad de cerdo y mitad de ternera y el blanco que tenemos que picar, venga, vamos con ello. Ya lo tenemos picado, lo incorporamos al resto de los ingredientes y a integrarlo muy bien y a mover muy bien. Empezamos con una cuchara y acabaremos pues con las manos, como se amasan todas las albóndigas. Y por último, perejil. Bueno, ya tenemos nuestras pelotas, son un bocado exquisito. Vale, ya lo tenemos, pasamos levemente por harina para ayudar a la fritura y hay que freírla muy poquito, de verdad, muy, muy poco. El aceite no muy caliente. El guiso de pava y albóndigas es un plato muy típico de Navidad. Mi abuela Maruja nos la hacía siempre todas las Navidades. Mirad qué árbol tan bonito tenemos en Chespacuco, que nuestra decoradora ha traído y ha preparado para que quede un set lo más navideño posible. Muy bien, pues pelotas fritas. Ya está, es darle una vuelta nada más. Siguiente paso, olla, el ajo laminado, lo doramos un poquito y empezamos ya con la pava, venga. Bueno, ya tenemos hechas las albóndigas. Ahora vamos con el siguiente paso, que es la pava. La salpimentamos y a freírla a fuego, no muy fuerte y el tiempo necesario. La sacamos y ya vamos a pasar con todos los ingredientes a la olla. Bueno, pues ya tenemos los ajos laminados y los doramos y añadimos el tomate. Subimos el fuego y a cocinar. Bueno, le acabo de añadir un par de hojas de laurel. Ya está el tomate prácticamente cocinado, pues vamos a añadirle la pava. Y le vamos a ayudar para que tome sabor con un poquito de vino blanco y un poquito de brandy o ron. Yo, que he sido marinero, le añado ron. También vamos a añadirle ahora la almendra que hemos picado. Y le vamos a estar cocinando unos cinco minutos. Añadimos las patatas y dejamos cocer unos diez minutos antes de añadirle las albóndigas. Y ya han pasado unos diez o doce minutos desde que hemos añadido las patatas, pues ya, por último, las pelotas. Y qué menos que unos doce o quince minutos. Mirad qué pinta nuestro guiso de pava. ¡Qué bien huele! Solo nos falta emplatar. Bueno, pues un plato hondo y yo empezaría primero con la pava. Aquí nos cae una pelota también. Un par de pelotas. Yo pondría un pedacito, un trocito de pava y luego un par de patatas y como mucho tres pelotas. Y un poquito más de caldo. Bueno, y aquí tenemos ya nuestro plato terminado. Nuestro guiso de Navidad de pelotas. ¡Feliz Navidad! ¡Chespa cuco! ¡Gracias! Gracias.